Sí, primero que todo en la noche, sí creo que fue un partido muy difícil, un partido de mucho a guerra allá arriba, pero bueno, como usted dice, lastimosamente no me quedó ninguna opción, pero bueno, hay que seguir trabajando y esperando el próximo partido. Primer partido, ¿cómo te sentís? Bien, bien, físicamente soy súper bien, entonces a seguir trabajando. Herediano, el próximo. Así es, vamos a una cancha sintética, entonces a hacer un juego inteligente y ya pensando en Heredia.